No quiero más emociones No quiero llorar por una canción O un predicador Que me hable de paz Que me hable de amor Y me arrepienta una vez más Para luego volver a mi diario tranquilo Y de Dios me vuelvo a olvidar No quiero más emociones Hoy quiero vivir Hoy quiero sentir A ese Jesús Que ahora está aquí Quizás sentado junto a ti Ten cuidado una vez más Que no sea una emoción Si tus ojos nublados están Porque Él no quiere lágrimas Él no quiere una emoción Tan solo Él desea Sinceridad de tu corazón Dale a Cristo lo mejor Dale a Cristo sinceridad No quiero más emociones Segura estoy De esta canción De esta canción Que canto a mi Dios Hoy quiero expresar Que Cristo no es una emoción Ten cuidado Ten cuidado una vez más Ten cuidado una vez más Que no sea una emoción Si tus ojos nublados Si tus ojos nublados están Porque Él no quiere lágrimas Él no quiere una emoción Tan solo Él no quiere una emoción Tan solo Él desea Sinceridad en tu corazón Dale a Cristo lo mejor Dale a Cristo sinceridad Tan solo Sleep Sinceridad en tu corazón Gracias.